Buenas. Yo soy la doctora Lorna Rodríguez y estoy trabajando en City of Hope National Medical Center en el Departamento de Cirugía Ginecológica. Yo soy ginecóloga, oncóloga y soy experta en el cáncer del endometrio y ese va a ser el tópico de hoy. El cáncer del endometrio se forma en el tejido que reviste este órgano pequeño en forma de pera que se llama el útero o la matriz. Está situado en la pelvis y es donde generalmente, normalmente se desarrolla el feto. Pero cuando hay un crecimiento anormal de ese tejido, entonces es que se puede producir el cáncer del endometrio. Hay varios tipos de cáncer de endometrio. Uno es el adenocarcinoma, el otro es el sarcoma uterino y el otro es el carcinosarcoma uterino. Pero el más común de todos estos cánceres es el adenocarcinoma y de eso es que pienso hablar hoy y darle más detalles. El cáncer del endometrio es el cáncer ginecológico más común en los Estados Unidos. Hay 40.000 casos al año que se diagnostican y de esos 7.000 mujeres mueren de cáncer del endometrio. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las mujeres se curan, pero todavía la mortalidad es una mortalidad alta. Y como ya les dije, la mayoría de los casos son adenocarcinomas y así es como se ve la patología bajo el microscopio. El cáncer del endometrio es el cáncer más común de los órganos del sistema reproductivo femenino. El cáncer del endometrio se produce generalmente en mujeres mayores de 50 años y por lo tanto generalmente después de la menopausia. Pero hay hasta 25% de los casos que pueden producirse el cáncer antes de la menopausia. El 75% de las mujeres se presentan al médico con un cáncer localizado, que quiere decir que está solamente en el útero y ese es el estadio primero. Y para estas mujeres el prognóstico es muy bueno y la supervivencia en 5 años es del 90%. Así que prácticamente podemos curar 90% de los cánceres uterinos en estas mujeres que presentan con el localizado. ¿Cuáles son las causas del cáncer del endometrio? Bueno, el envejecimiento es una. Claro, según nos ponemos más viejitos, el riesgo de padecer cáncer del endometrio aumenta a medida que las mujeres se hacen ya mayores. Claro, están todas menopausias. También hay un tipo genético. Las mujeres con síndrome de cáncer de colon no poliposo hereditario, se llama CCNPH, o el síndrome de Lynch, tienen un riesgo elevado de desarrollar cáncer de colon y de endometrio. Una de cada dos mujeres que tienen este síndrome de Lynch desarrollará cáncer de endometrio en algún momento de su vida. Esto es importante saberlo porque si tienen ese síndrome, hacerse una esterectomía preventiva es muy importante. También si hay antecedentes familiares de cáncer de endometrio, como tener un familiar de primer grado, eso quiere decir la madre, la hermana, la hija que ha tenido ya cáncer de endometrio, le aumenta a usted el riesgo de usted tener cáncer de endometrio. Los antecedentes personales de cáncer de mama o de ovarios o haber padecido de un cáncer de mama o de ovario, aumenta también el riesgo de tener un cáncer de endometrio. Así que si usted misma ya ha tenido otro cáncer, que sea de seno o de ovario, hay que estar pendiente porque puede tener también, desarrollar en el futuro cáncer de endometrio. Y en mujeres que han tenido cáncer de seno, que algunas se tratan con la droga llamada tamoxifeno, eso también arriesga un poquito la incidencia del cáncer de endometrio, pero es muy poco. Los antecedentes personales de ciertas enfermedades ginecológicas, por ejemplo, el síndrome del ovario poliquístico. En este síndrome hay niveles de estrógenos más altos y niveles de progesterona más bajos de lo habitual. Y por lo tanto, esto aumenta el riesgo de cáncer de la endometrio. Hay mujeres también que desarrollan lo que se llama hiperplasia de endometrio. Generalmente son mujeres que están un poquito borriditas porque en la grasa del cuerpo se produce un estrógeno leve pero como hay mucha grasa, entonces hace un efecto en el endometrio y se produce una cosa que se llama hiperplasia, que es una proliferación de células del endometrio. Estas células son más o menos normales, pero empiezan a cambiar y se pueden convertir en precancerosas. Y hay un tipo de hiperplasia que se llama hiperplasia simple o leve y en esta hiperplasia el riesgo de padecer de cáncer es muy bajo. Pero en la hiperplasia que se llama hiperplasia atípica, el desarrollo del cáncer de endometrio es alto. Así que si uno le diagnostica en hiperplasia atípica, debía también hacerse la histerectomía para evitar el desarrollo futuro de cáncer de endometrio. Otro antecedente personal es la exposición a estrógenos sin o con una cantidad insuficiente de progesterona. Por ejemplo, a veces existe un desequilibrio natural en algunas mujeres como las que tienen el ovario poliquístico. El de estrógenos externos, especialmente en forma de terapias hormonales que contienen solo estrógenos y no progesterona tras la menopausia. Muchas mujeres con la menopausia tienen muchos síntomas y entonces van y compran hierbas y pociones y cosas que tienen estrógenos naturales de las que nacen como el cohosh y cosas así, pero el soy, la soya. Pero esto lo que pasa es que es solamente estrogénico y entonces uno no tiene la progesterona que también hay que darla para contrarrestar el efecto del estrógeno en el endometrio que puede producir cáncer. Así que estrógeno sin progesterona no es bueno y te aumenta mucho la incidencia del cáncer del endometrio. Causas adicionales del cáncer del endometrio, como ya lo dije, sobrepeso y obesidad. Se me ha ido mi puntero. Diabetes, hipertensión arterial, factores geográficos. Las mujeres en Norteamérica o en Europa tienen mayor riesgo de cáncer del endometrio. Ausencia de embarazos, el nunca está embarazada. Número total de ciclos menstruales. Si tuviste menstruación temprana a una edad jovencita y después de los 50 continúas con menstruación, el riesgo de desarrollar cáncer del endometrio es más alto. Las píldoras anticonceptivas que contienen estrógenos y progesterona reducen el riesgo de cáncer del endometrio. Se ha sospechado de otros factores asociados a un mayor riesgo como consumo de alcohol, falta de actividad física o un menor riesgo como consumo de fitoestrógenos, que es la soya, que se encuentran en la soya, el café, los vegetales, del cáncer del endometrio, pero las pruebas son contradictorias. Así que no sabemos mucho de estas cosas y yo lo que le advierto es que lo mejor es no tomar mucho de lo que te dicen y sencillamente tener una dieta balanceada. ¿Cómo se diagnostica el cáncer del endometrio? Bueno, a diferencia del cáncer del cuello de útero, no se recomienda la realización de una prueba de detección sistémica para el cáncer del endometrio. El signo más frecuente del cáncer del endometrio es el sangrado vaginal después de la menopausia y por eso es que podemos descubrir el cáncer del endometrio a un estadio temprano porque generalmente las mujeres después de la menopausia, si ven algo de sangre, van al médico enseguida, enseguida estamos en el médico porque sabemos que eso es muy anormal y por eso entonces tenemos la posibilidad de encontrar el cáncer temprano y curarlo. Así que si usted está menopáusica y tiene algo de sangramiento, aunque sea una gotita rosadita, vaya al médico y le dice yo quiero estar segura que no tengo cáncer del endometrio y por eso es que no hay una prueba así como la mamografía o colonoscopía porque el síntoma de sangramiento generalmente te lleva a un diagnóstico temprano. Los sangrados vaginales abundantes o inusuales durante los periodos menstruales. Así que en las mujeres que no son menopáusicas todavía y están todavía haciendo su menstruación todos los meses, si el sangrado empieza a ser mucho, muy fuerte o entre medio, en vez de cada mes o cada 21 a 28 días que su ciclo normal empieza a tenerlo cada 14 días, también si va al médico enseguida le pueden diagnosticar el cáncer más pronto y en estadio temprano. El diagnóstico del cáncer de endometrio se basa en los siguientes tres exámenes. Primero es el examen clínico cuando va al médico y en la misma oficina le pueden hacer una pruebita, le sacan un pedacito de adentro que es como con un sorbetito chiquitito, una aspiración, se manda a la patología y entonces también se puede hacer un examen radiológico quizás con un sonograma, un TAC scan o una resonancia. Pero lo más importante es el examen clínico donde se le hace la biopsia. El tratamiento es la cirugía. Se estirpará el útero que contiene el tumor, puede estirparse varios cánculos linfáticos si es necesario en la pelvis o a lo largo de la borta. Cuando el cáncer es un poco más avanzado que estadio primero generalmente necesita lo que se llama terapia adyuvante y esto es a diferentes tipos dependiendo de la patología. Puede necesitar solamente terapia adyuvante vaginal que se llama braquiterapia vaginal adyuvante o radioterapia pélvica adyuvante que ya es radiación a toda la pelvis y en algunos casos necesitará también quimioterapia adyuvante. Esto es el uso de fármacos antineoplásticos para eliminar las células cancerosas o limitar su crecimiento. En la cirugía puede tener lo que se llama una histerectomía total que en las mujeres jóvenes, que es muy raro el cáncer de endometrio en mujeres jóvenes, pero queremos dejar en los ovarios para que no vayan a menopasia temprana. Y si se puede, dependiendo de la patología también, lo único que se hace es remover el útero. Ahora, generalmente se hace lo que se llama histerectomía total con salpingoforectomía. Eso quiere decir que se remueve la matriz y el cuello de la matriz con las trompas de falopio y los ovarios en los dos lados. Este es solamente un lado. Este es los dos ovarios y las dos trompas de falopio. Hay un procedimiento que se llama histerectomía radical en la que hay que remover también parte de la vagina, como tenemos aquí, y parte de, se va más lateral del cuello de la matriz. Así que se saca mucho más tejido. Y esto es cuando ya es un estadio más avanzado y hay envolvimiento del cuello de la matriz. A veces se puede hacer radiación primero y después se remueve el útero. Todo depende de la anatomía y cómo la cirugía puede hacer. El cirujano vea que se puede hacer la cirugía o no. La incisión en el abdomen puede ser transversal o puede ser vertical. Y eso depende de cómo sea la anatomía de la mujer y si hay que sacar nódulos linfáticos o no. Una alternativa de la cirugía es hacer lo que se llama invasiva mínima, que es usar histerectomía robótica. Esta es la histerectomía con la parotomía, que es la incisión grande en el abdomen. Y este es el robot que se llama Da Vinci. Y con el Da Vinci se puede hacer la histerectomía también, pero con incisiones bien pequeñitas. Y la ventaja de usar el Da Vinci es que generalmente uno se va a la casa como al otro día. Así que el estar en el hospital, la estadía del hospital es corta. Esto es como el Da Vinci funciona. Hay lo que se llama la consola, el robot en sí y el televisor donde se ve lo que está haciendo el cirujano. Así que la paciente está en la mesa de operación. El robot se instala dentro de la paciente por unas incisiones pequeñitas. Y entonces el cirujano puede ir a la consola y de aquí manipula todas estas armas que tiene el robot. Y es fenomenal, porque se puede ver tan y tan bien. Aquí te estamos enseñando cómo en el robot se hacen las incisiones pequeñitas. Se hace una pequeñita aquí, una pequeñita aquí, otra aquí y otra aquí. Ves qué pequeñas son para insertar las armas del robot. Entonces ya que todo se pone en sitio, aquí está la cirujana muy contenta empezando a estar en su consola para hacer la operación. Esta es otra forma de ver cómo se hace. Esto es más con la paroscopía. Y aquí está el robot, todo es estéril. Todo este plástico que cubre al robot es estéril. Y así es como se ve. Y aquí está el cirujano haciendo parte de la operación. Y se ve en, este es el que ayuda al cirujano. Y se ve en el monitor. Y es como se ve adentro del Da Vinci. La magnificación es fenomenal. Y todos los tejidos se ven muy claros. Y este es el útero. Esto es un útero de verdad. No es un dibujo. Estos son los ovarios que son blanquitos. Y este tubito pequeñito aquí es la trompa de falopio. Y estos son los instrumentos del robot que el cirujano manipula por la consola. Aquí es ya parte de la operación donde se hace la incisión en la vagina. Este es el cuello de la matriz aquí con el útero. Para entonces remover todo el útero. Y el útero se remueve a través de la vagina. Aquí tenemos todo. Y la meta es la cura. Porque con cirugía generalmente se curan casi todas las mujeres. Y algunas que necesitan la radiación, como les expliqué, o la quimioterapia. Gracias por su participación. Y espero que hayan entendido. Y recuerden, si tienen algún sangramiento y son menopáusicas, al médico enseguida. Si tienen, los periodos le están cambiando y están siendo muy frecuentes o con mucha hemorragia, también vayan al médico enseguida. Y les dice que están preocupadas, que puedan tener cáncer de endometrio, que sí les puede hacer algún estudio. Muchas gracias por su atención.